en el uso de la palabra. Gracias señor presidente, con su permiso. Nuestro país es uno de los mayores centros de biodiversidad en el mundo. México se encuentra entre los 12 países clasificados como megadiversos. Por eso es la importancia de legislar a favor de las medidas de mitigación y adaptación contra los efectos del cambio climático. El cambio climático se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. Existe otra fuente de cambio en el clima global que desde hace más de 100 años se viene estudiando. Este cambio se asocia con las actividades antropogénicas en el planeta desde la llamada revolución industrial. Nuestro planeta está sujeto a una constante evolución debido a cambios naturales y a los producidos por el hombre. Otro factor también es el cambio de uso de suelo en la cubierta forestal. Sin duda, los seres humanos dependemos de bienes que nos proporciona la naturaleza. Es por eso nuestra preocupación de protegerla. Hay que señalar que los ecosistemas proporcionan muchos bienes y servicios que son esenciales para la supervivencia humana y que hasta hoy no los puede reproducir el hombre. El cambio climático puede afectar al sector agrícola de muchas formas y a otros más sectores. Pero, por ejemplo, en el sector hidráulico, sus efectos se reflejan en el aumento del nivel del mar, la afectación en los niveles de humedales de los suelos y el nivel de evaporación, así como la sequía, desertificación y agotamiento de pozos. Nuestro país ha estado presente en compromisos internacionales de atención y seguimiento de la problemática ambiental global. Es menester y de gran importancia la implementación y consolidación del marco jurídico de nuestro país en materia de cambio climático. Nuestra constitución como ley fundamental establece diversos ordenamientos en el cuidado y protección al ambiente y la preservación de los recursos naturales, el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el cuidado del ambiente frente al uso productivo por parte del sector público y de los sectores sociales y privados. Lo anterior constituye uno de los más importantes avances legislativos en materia de protección ambiental. Y por supuesto que tenemos también diferentes leyes que nos otorgan y que están alineadas a esta protección. Y está la ley JEPA, la ley forestal, la ley de desarrollo sustentable y también la ley general de cambio climático. Para afrontar el fenómeno de cambio climático se requiere priorizar al más alto nivel la implementación de políticas públicas de mitigación y adaptación en los distintos órdenes de gobierno. Es indispensable promover acciones para reducir los efectos derivados del cambio climático, la protección a la biodiversidad, impulsar el desarrollo sustentable y transitar hacia una economía verde. Por lo anteriormente expuesto se propone a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 27 constitucional a fin de establecer lo siguiente. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el beneficio social, la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Es cuanto, señor presidente, y pido por favor se integre mi iniciativa completa al orden del día. Gracias. Y al diario de los debates. Con gusto, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Túrnese a las comisiones unidas de puntos constitucionales, de medio ambiente, recursos naturales y de estudios legislativos, legislativos primera, con opinión de la Comisión de Cambio Climático. Y pido también a la Secretaría que tome nota de quienes deseen adherirse a dicha iniciativa como lo ha aceptado la propia proponente, tanto de la senadora Marta Palafox como la senadora Rosadiana.